Saludos disformes, gentecilla, bienvenidos a Kill Team Granada, vuestro canal en castellano sobre juegos de escaramuzas y de especialista, pero que hoy, otra vez más, os vuelvo a traer algo de Altered. Mientras tenga el sótano inundado y por lo tanto no tenga opciones de grabar cosas de Warhammer, pues seguimos con vídeos de Altered. En el vídeo de hoy lo que os traigo es la explicación de los diferentes tipos de cartas que hay. Por un lado vamos a ver qué diferencias hay entre personajes, hechizos, permanentes y héroes. Y por otro lado, en el segundo bloque veremos la diferencia en la frecuencia de la que salen las cartas en los sobres. Y de esta forma podremos ver cuáles son las más valiosas que otras y qué diferencias hay entre una carta común, una carta rara, una carta cambiada de facción y una carta única en el mundo. Así que si queréis conocer de primera mano todo esto, quedaos conmigo. ¡Vamos al lío! ¡Suscríbete al canal! Pues lo primero de todo sería hablar de los tipos de cartas que existen en Altered. Y hay estos cuatro tipos de cartas que tenéis ahora mismo sobre la mesa. El primero de ellos es el héroe, que es el que va a definir la estrategia de la baraja y en torno al cual, y a su habilidad, vamos a montar nuestra baraja para que sea efectiva. Por ejemplo, aquí tendremos a Sierra, que es un personaje que cuando juguemos un permanente de coste 3 o más, podremos girarlo y poner una ficha de bicholata 2-2-2. Lo cual, pues está muy bien, porque significa que podremos sacar estos bichines gratis. Bueno, gratis. Habiendo jugado, lógicamente, un permanente. ¿Qué ocurre? Que podemos jugar una, digamos, baraja en torno a esa habilidad. Pero también tenemos otras habilidades, como puede ser, por ejemplo, la de Subhash, que es otro de los héroes de Axion. Y es que al mediodía podemos pagar uno y colocar una de las cartas de la mano en la reserva para, a cambio, tener un bicholata 2-2-2. O podríamos jugar Tristirrosum, que cuando una carta abandona nuestra reserva, por lo motivo que sea, ya sea porque la hemos jugado, la hemos descartado, hemos hecho cualquier cosa, ganamos un contador. Y en cuanto tenga cinco contadores, podremos coger, girarla, simplemente para robar una carta y poner luego una de la mano en la reserva. Entonces, cada uno tiene una habilidad bastante diferente y podremos, digamos, diseñar barajas en torno a estas habilidades. Y explotarlas bien es lo importante. Y esta es la parte bonita del juego, lo que es de creación de barajas. Entonces, este es el primero de los tipos de cartas. Importante, los personajes tienen aquí dos habilidades también, digamos, dos características, reserva e hitos. Reserva es cuántas cartas como máximo podremos tener en la reserva al anochecer, en la fase, digamos, de limpieza. Cuando ya es la noche y hay que, digamos, descansar y quitar todas las cartas de la mesa y demás, pues hay que limpiar también la reserva. Y si tenemos tres, cuatro o cinco cartas en la reserva, lo que sea, tendremos que elegir dos de ellas, que son las que nos quedamos, y todas las demás se tienen que retirar. Si no, o sea, descartar directamente. ¿Vale? Por eso nos podemos quedar con dos en la reserva. Y con los hitos pasa exactamente lo mismo. Los hitos veremos ahora, que son estos permanentes, podremos tener varios en un momento dado, pero a la noche, en la fase de limpieza, nos tendremos que llegar con un máximo de dos. Y esta sería la explicación de lo que vienen los atributos del hebre, su regla, reserva e hitos. Ahora, los tres tipos de cartas que vamos a jugar en una baraja. Hay que montar una baraja con 39 cartas de estas, y máximo tres copias de la misma. Veremos luego también una limitación de raras y únicas, pero eso en el segundo bloque os voy a explicar qué son las raras y qué son las únicas. Por ahora quedo simplemente con la copla de que tenemos tres tipos. Estarán los personajes, que son, como dije en el vídeo primero de tutorial de cómo jugar, los guías que van a ser capaces de llevarnos a través de los diferentes biomas. Y los personajes tienen siempre, pues aquí, las tres habilidades de qué tal se manejan en el bosque, qué tal se manejan en las montañas y qué tal se manejan pues nadando en el agua. Un cuadrito de texto con sus habilidades, en este caso pues no tiene ninguna. Y abajo, algunas tienen este cuadrito con el simbolito de una X y son las habilidades que llamamos acciones rápidas, en este caso habilidades de apoyo. Son acciones que podemos hacer antes de jugar una de nuestras cartas y que por lo general implican, pues en este caso, si está en la reserva, podremos descartarlo, no jugarlo de la reserva, sino descartarlo ya de forma definitiva para hacer su efecto. Luego tendríamos los hechizos. Los hechizos por sí mismos no ganan partidas porque no tienen ninguna habilidad para hacernos pasar de expedición. Bueno, hay alguno que otro que sí, pero por lo general los hechizos son de apoyo. Este en concreto lo que nos hace es que cogemos a un personaje y lo cambiamos de expedición. Si este, por ejemplo, está en la expedición del héroe y resulta que el rival nos ha puesto en esa misma expedición algún personaje al cual no podemos ganar, decimos coño, pues jugamos el enganche, cambiamos este ahora a la del compañero, que a lo mejor no hay nada, y podemos ganar la del compañero. Puestos a perder una expedición. O lo mismo, este ya tenemos en una expedición, el rival tiene un 5-5-5 y decimos, hey, pues tu 5-5-5 va a pasar al otro lado que yo quiero pasar por aquí. Entonces, el enganche por sí mismo no nos va a ganar partidas, pero nos ayuda a que los personajes ganen partidas y en esencia los hechizos son todos de ese palo. Hay hechizos de remover permanentes o de remover personajes del rival, hechizos de darnos bonificadores, que es que nuestros personajes tengan mejores atributos, un montón, ¿vale? Hay infinidad de hechizos, bueno, infinidad no, hay una cantidad limitada, pero hay tropecientos. Y el tercer tipo de carta que tenemos serían los permanentes, y como su nombre indica, estos son permanentes que se quedan en la mesa. Permanente del subtipo hito. ¿Por qué? Porque ahora mismo todos los permanentes son hitos, pero en el futuro, de hecho ya han anunciado que habrá permanentes equipo y seguramente haya permanentes de otros tipos en el futuro. Normalmente estos son hitos, que son, digamos, lugares. Son los que vienen limitados a dos, como hemos visto aquí. Permanentes sí podremos tener más en la mesa en futuras expansiones, pero hitos específicamente como este, solamente dos. Se quedan en la mesa y nos dan por lo general habilidades pasivas. Si habéis jugado a otros juegos como Magic, pues el equivalente a artefactos o encantamientos. ¿Y esto qué hace? Por ejemplo, este en concreto. Cuando entra en juego, ponemos una ficha bicholata 2-2-2, lo cual está bien, y luego todos los mediodías nos va a poner otra ficha bicholata 2-2-2. Con lo cual, es una inversión a futuro. Sí que es verdad que pagamos 5 para tener un 2-2-2. En principio, está por encima de la curva. Pensad que más o menos, si pagamos 1, lo ideal es tener un 1-1-1. Este, por ejemplo, está un poquito por debajo porque tiene estabilidad de apoyo. Pero por 1, 1-1-1-1 es lo estándar. Por 3, un 3-3-3 sería lo estándar. Aquí estamos pagando por 5 para un 2-2-2. Es caro. Pero cuando coloquemos el segundo, habremos pagado 5 y tendremos ya un 4-4-4. Mejor dicho, un 2-2-2 en dos turnos diferentes en diferido, pero suma total de habilidades 4-4-4. Cuando coloquemos el tercero, ya lo hemos rentado. Y si llegamos a colocar un cuarto, un quinto, porque somos capaces de ponerlo rápido y la partida se alarga, pues entonces ya es la caña. Pero es una inversión a largo plazo. Por lo generalmente, los permanentes suelen ser de ese estilo. Inviertes una cantidad de maná para tener buffos a futuro. Pero si los acabas rentando, están muy bien. Y ya está. Estos son los tres tipos de cartas que hay. Personajes que van a las expediciones para ganar las expediciones. Hechizos que influyen en las expediciones para hacernos que o bien el rival se piense que va a ganar y de repente jugamos un hechizo y no ahora ganamos nosotros esa expedición. Pero apoyan a los personajes. Y luego los hitos que nos dan a una especie de habilidades pasivas que queremos rentar a lo largo del tiempo. Y esos son los cuatro tipos de cartas que hay. En cuanto a tipos, no hay más. Pero ahora viene la parte interesante. Quedamos al segundo bloque para explicar qué diferencia hay entre esta y esta, por qué esta es común y por qué esta es rara. Pues en Altered, al igual que había cuatro tipos de cartas como tal, también hay cuatro frecuencias diferentes de cartas. Por una estarían las cartas comunes, que son las que el simbolito que tienen aquí arriba viene en gris, perla, en plateadillo. Estos son las cartas comunes. De estas vienen ocho en cada sobre. Cada sobre de estos de Altered vienen ocho de estas. A nada que compréis unos cuantos sobres y compartáis con la gente las que no os gustan de una facción ni otras. Acabéis con juegos de tres. Recordad que cada carta se puede jugar como máximo de tres veces en una baraja. Así que con tener tres de estas comunes os basta, no os hace falta más. El segundo tipo de rareza, de frecuencia que hay, son las cartas raras. Y se caracterizan porque el simbolito aquí arriba viene en azul. Si os fijáis, aquí viene en gris, aquí viene en azul. La diferencia común, rara. Y aparte, en amarillo vienen los cambios que tienen con respecto a su versión común. En este caso el coste de mana es el mismo, pero tenemos que en vez de ser un 0-1-1, es un 1-1-2. ¿Veis que el 1 de bosque y el 2 de agua están en amarillo? Es porque son las ventajas que tiene frente a su carta común. El resto de la carta es exactamente igual porque no cambia. Tenemos otros ejemplos. Vamos a coger donde estaba Jan. Aquí. Tenemos a Jan. Lo mismo, la versión común y su versión rara. Aquí el coste de mana se mantiene, sus biomas se mantienen, es un 3-2-0. Pero ¿qué es lo que cambia? El texto de la habilidad de apoyo. Aquí tenemos que podemos coger y descartarlo desde la reserva para usar la habilidad de apoyo y activaremos los efectos disparados de entrar en mesa de algún permanente que tengamos, que controlemos. Con lo cual, el extra que tiene Jan siendo rara sería esta habilidad. Es útil, no demasiado. ¿Qué significa? Que esta es una carta rara que en muchas ocasiones no la querréis llevar. Porque en el siguiente vídeo vamos a hablar de construcción de barajas. Y veremos que como máximo se pueden llevar 15 cartas raras. Hay una limitación de las 39 que tiene que tener una baraja, 15 como máximo pueden ser raras. Entonces, tendremos que ver cuáles son las cartas que más nos interesa en evolucionar de común a rara. Yo este cambio, por ejemplo, sería uno que no haría. Simplemente por ganar esta habilidad, que es un poco circunstancial, yo no invertiría un hueco de rara para llevar esta. Si yo quiero llevar un Jan, lo voy a llevar común y punto pelota. Tenemos más cosas. Por ejemplo, en el caso de los tres cerditos, pues tenemos que cuando entra en mesa gana un contador. Si tenemos dos o más hitos. Y la versión rara lo que gana son dos contadores, dos potenciadores. Pues la única diferencia en este caso es dentro del texto. Como podéis ver aquí el texto también está en amarillo. Mientras aquí el gana un potenciador está todo en negro. Aquí el gano y el dos potenciadores están amarillos. Mientras el resto del texto está en negro. Entonces eso es lo que cambia con respecto a la versión común, que gana dos potenciadores. Pero vamos a los dos tipos de cartas que nos faltan. Y para eso voy a coger un ejemplo de una de las que tengo de las cuatro categorías. Robin Hood. Una carta que ahora mismo está en boca de todos porque es una de las cartas más poderosas del juego. Robin Hood básico, el común, ¿qué hace? Pues es un 3-2-2 por 4 y 4 de mana. En que los personajes que juegan en los oponentes cuestan uno más. Es una manera de putear el hecho de que el rival nos juegue personajes. La versión común está muy bien, pero la versión rara es mejor. ¿Por qué? Porque aquí el texto, como veis antes, cambia. Ya no es los personajes, sino las cartas. Es lo que está en amarillo, las cartas. Eso que significa que incluye tanto a los personajes de la versión común, pero también los hechizos y los permanentes en la versión rara. Con lo cual la versión rara es realmente de las mejores del juego porque pone un impuesto bastante, bastante jodido para el rival de subsanar. Entonces, estas son una carta que sí merece tener la versión rara. Por eso esta versión rara se va a entre 10 y 15 euros de coste monetario. Para que os hagáis una 10, lo que cuesta un Robin Hood a día de hoy. Pero tenemos un tercer tipo, que son las cartas cambiadas de facción. Justamente se llama Altered porque hay cartas alteradas. Y esto sería una carta cambiada de facción. Robin Hood, en su versión común, es de Ordiz. Con lo cual existe la versión rara de Ordiz, lógicamente. Pero, en este caso, este Robin Hood es de Lyra. Como veis, es rosa. ¿Por qué? Porque se puede jugar en Lyra. Lógicamente solo se puede jugar la versión rara. En Lyra no existe la versión común. La versión común solo está en su facción base. Pero hay algunas raras que están en otras facciones. Son las que llamamos fuera de facción. De hecho, aquí abajo en la numeración, aunque no se ve, pone una F de justamente faction. De alterada de facción. Mientras que esta es común y esta es rara. ¿Y qué tenemos? Pues varios cambios. Se asemejan bastante a lo que sería una carta propia de la facción. En este caso, Robin Hood sería un 3-0-3. ¿Por qué? Porque en Lyra le encanta tener ceros en algunas de las habilidades. Es muy azaroso en ese sentido. Ya sabéis, de eso va Lyra. Y tiene algunas reglas que interactúan con tener ceros en algunos de sus atributos. Pues pasa a ser un 3-0-3. Es decir, empeora lógicamente su paso por montaña. Pero bueno, mejora un poco en el agua. Así que no está mal. El texto de la carta, en este caso, es igual al de la versión común. Solo afecta a los personajes. Así que técnicamente hablando es peor que la versión rara de Ordis. Porque es como el texto de la común. Pero gana una habilidad de apoyo extra. Que es la siguiente carta que juegues, cuesta uno menos si la descartamos desde la reserva. Así que esta es la versión alterada, en rosa, en Lyra, de Robin Hood. Pero tenemos una cuarta categoría. Y es la de la carta única. Las cartas únicas vienen con el nombre en dorado y la perlita de arriba, en este caso, es dorada. Y una carta única, como indica su nombre, es única en el mundo. Este Robin Hood, nadie más en todo el mundo lo tiene. Es cierto que habrá muchos Robin Hoods que son únicos. Cada uno con sus habilidades, cada uno con sus atributos. Pero en este caso, si la comparamos con el Robin Hood raro de Ordis, ¿qué tenemos? Que el cosas de la mano sigue siendo el mismo. En cuanto a los biomas, es mejor. Es un 4-3-3. En vez de ser un 3-2-2, tiene un más uno a todos los atributos. Con lo cual, ya mejora sustancialmente. Y el texto que tiene, sigue siendo el de las cartas. Así que afecta, igual que la rara, a todas las cartas del rival. Y luego tiene dos habilidades adicionales. Dos. Por un lado, que si controlamos cuatro personajes o más, cada jugador va a tener que sacrificar a un personaje. Con lo cual, está muy bien en una facción en la que puede poner muchos tokens. Y a nosotros no nos afecta nada perder un 1-1-1. Y al rival, en cambio, entre que le está costando más mana jugar las cartas y que encima le obligamos a sacrificar, puede ser una puta de enorme. Solamente afecta si juegas eso o juegas desde la reserva. Puede ser un coste 5 desde la reserva. Y luego, aparte de una habilidad de apoyo. Si no nos interesa jugarlo, por el motivo que sea, cosa que dudo mucho, podremos descartarlo para generar un token 1-1-1. ¿Eso qué significa? Que este Robin Hood, por ejemplo, es bastante mejor que la versión rara. Pero, al igual que las raras estaban limitadas a 15 en la baraja, cartas únicas, podemos meter un máximo de 3 en toda la baraja. Hay algunas cartas únicas que son mejores que su versión rara y por lo tanto están muy cotizadas. Se decía que los Robin Hoods de este estilo rondan los entre 10 y 15 euros. Este Robin Hood, por ejemplo, pues unos 40-50 euros aproximadamente. No os quedéis ahora mismo con los precios porque es muy volátil y esto cambia muchísimo, pero en esencia sería eso. ¿Qué tenemos entonces los cuatro tipos? La versión común, la versión rara, la versión única y la versión de fuera de facción. Estas son las cuatro categorías que existen para una carta en Altere. Pues ya hemos hablado un poco de las diferencias, pero nos falta, por ejemplo, abrir un par de sobres para ver exactamente cómo se comercializan. Estos sobres valen 4 euros. Y cuando os compráis un sobre, lo que tenemos es que la primera de las cartas, la que viene arriba, siempre es un héroe y la última de las cartas puede ser o un token o un comodín. En este caso ha venido un comodín. Los comodines son para luego, a partir del año que viene, en enero, diciembre, enero, se dice, van a implementar un sistema de impresión bajo demanda. Es decir, si vosotros tenéis alguna carta que os gusta muchísimo y yo que sé que en la baraja podéis usar uno de estos comodines para coger y decir, oye, imprímemela pero en foil y así bonita. Entonces hay comodines comunes, comodines raros y comodines únicos para que vuestra baraja os la podáis tener en plan todo brillantosa y molona para cuando vayáis a los torneos. Así que podéis hacer la colección de las cartas foil sin tener que depender de que os salgan en las barajas, en lo que son los sobres. En los sobres no vienen foil, sino vienen los comodines para luego pedirlas bajo demanda. Luego tenemos que vienen un total de ocho cartas comunes. Pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y después de esta octava vienen las raras. Pero vienen tres raras. Pero puede venir una de las raras ser sustituida por una única. Eso es algo que pasa en uno de cada seis sobres aproximadamente. Entonces aquí tenemos una cristalidad de tela, un generador quelónico, y un legado del monolito. Vaya, nos ha salido todo raro. Y encima ni siquiera son raras del todo decentes. Pero bueno, una rara de muna, una rara de acción y una rara de ordis cambiada de facción porque esta realmente es de Izmir, ves que es morada, pero esta realmente el legado del monolito es una carta de ordis que ha sido cambiada de facción. Y la que sea la de tela que lo he visto también. Esto es una carta de lira cambiada a muna. ¿Vale? Así que tenemos aquí las tres raras de este sobre. Vamos a coger el otro y vamos a comprobar aquí qué nos viene. Pues tendríamos lo mismo. Sigismar por delante y por detrás que nos viene mira, Fauces, un token, y ahora tendríamos pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y tachán, 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 un príncipe rara en ordis, un refugio, bastión de bravos de bravos y una vanguardia de bravos única. Pues genial. Tenemos ahora de repente pues aquí dos raras y una única. Como he dicho, estas únicas pues vienen en una de cada seis sobres aproximadamente. Con lo cual si os compráis seis sobres de media tendríais diecisiete raras seis por tres, dieciocho menos una de ellas que es sustituida por una única. Son las diecisiete raras y una única en seis sobres en veinticuatro euros de gasto. Así que eso es un poco como vienen. Aquí por ejemplo pues mira nos han venido cartas en sus propias facciones ¿vale? Porque el príncipe rana es de ordis, el bastión, el refugio de bastión bravos es de bravos y la vanguardia de bravos es de bravos pero casualmente son tres cartas que también existen en sus versiones de axiom. Por ejemplo el príncipe rana también lo tendríamos cambiado de facción en axiom entonces pasamos una carta de ordis a axiom. El refugio también existe en axiom y la vanguardia de bravos también existe en axiom. De hecho por comprobar en este caso si esta única es buena o no ¿qué tenemos? Que una vanguardia de bravos por lo general será un 4-2-2 con un coste 3 desde la mano y 3 desde la reserva y aquí tenemos un coste 3 desde la reserva para un 3-2-2 con lo cual empeoramos incluso el bioma de bosque cuando la jugamos podemos hacer que una de las de los personajes que damos en mesa pierda fugacer y gana un potenciador esa habilidad la mantiene y tenemos que si la jugamos desde la reserva la siguiente carta que juguemos costará uno menos teniendo en cuenta que en vez de costar 3 cuesta 4 realmente si vamos a jugar dos cartas nos quedamos exactamente igual en vez de costarnos tres nos cuesta 4 pero luego tenemos un descuento en la siguiente carta así que si la jugamos primero y la jugamos otra es exactamente lo mismo esto que significa que bueno y de una habilidad de apoyo que ya podemos hacer que pierda fugacidad esto que significa que esta carta en concreto en su versión única apenas vale más que una vanguardia si esta vanguardia de bravos ahora mismo cuesta 5 euros esta única costará 6 euros 7 euros a lo sumo ¿por qué? porque es exactamente igual de hecho es peor porque tiene 4 o sea tiene 3 de bosque en lugar de 4 o sea que empeoramos el bioma de bosque y no tenemos ninguna ventaja porque el incremento de coste con la reducción que tiene la habilidad se queda igual con lo cual esto solo sirve esta carta única exclusivamente sirve para si vamos a llevar 3 vanguardias de bravos raras en la baraja y queremos llevar otras raras adicionales por recordar que las raras están limitadas a 15 pues decir hostia pues mira puedo meter esta única en lugar de una vanguardia de bravos y así en vez de llevar 15 raras llevo 14 y puedo meterme otra rara cualquiera para único para lo que sirve sería eso entonces esta vanguardia de bravos por ejemplo a diferencia del Robin Hood que os he enseñado antes pues no tiene mucho valor entonces no os quedéis con que las de las únicas son buenas porque hay únicas que son auténticas castañas y son realmente malas de hecho dadme un segundillo que tengo por aquí la un yonsu eso es este de aquí un yonsu en lira por 3 un 424 no está mal la habilidad de dar anclaje es muy buena y por eso está muy bien pero cuando juegas un yonsu lo que quieres son muchos atributos muchas estadísticas y aquí que tienes que si al jugarlo desde la mano tienes al menos tres ceros entre todos los personajes que controles con lo cual ya tienes que tener mínimo un par de personajes para tener 0-0 en uno y otro 0 en otro o algo por el estilo el siguiente hechizo que juegas cuesta uno a menos una condición súper complicada de conseguir muy difícil para simplemente que te cueste algo uno menos pues esta única personalmente a mí me parece una castaña con lo cual ¿cuánto valoría este yonsu? menos que una rara de yonsu el yonsu raro me parece mejor no en lira en muna que es donde es la facción con lo cual lo que quiero decir es que hay únicas muy muy buenas como el Robin Hood que os he enseñado antes que realmente es realmente potente este Robin Hood sí que está muy bien luego hay algunas únicas de este estilo que lo único que hacen es reemplazar una vanguardia con lo cual es una única que es decente no es buena de por sí misma es decir no es la única que te va a ganar partidas pero es una única que te da una libertad extra a la hora de montar barajas porque reemplaza una rara y luego hay únicas que son auténticas castañas que son directamente malas entonces no os quedéis con el hecho de que sea única hola tengo una única esta se va a vender por un trillón de euros pues no algunas son caras otras no valen nada y ya está esto ya con los sobres abiertos y aquí ya si dejamos el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo que vamos a hablar precisamente de construcción de barajas de cómo montar barajitas lo haremos con Axiom que es lo que tengo más completo y ya con Axiom veremos cómo montaría una baraja de Traced así que si os interesa quedaos para el siguiente vídeo y hablaremos justamente de barajas y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!